Ganaderos, a todos se les ha entregado las citas, favor enorme al nombre del comité organizador de colocar las citas a los ejemplares para que cada uno de estos de a caballo, enorme detalle para la visita a las fiestas de Cucu 2024. Este que va echándose todo el lodo al lomo, es el que lleva de nombre el demoledor. Los de a caballo se encuentran frente a este vacuno, frente a este animal, que bien dicen que el que pega primero, pega dos veces. Así que este es el que presenta, Rancho Alegre de Quichuyucatán. Empiezan a cruzar los de a caballo, arrojando la zona para ver quién va a ser el bueno, el preciso y el macizo con esta zona. Y viene la segunda cinta de la noche. Y viene la segunda cinta de la noche. Es un minuto de club Toda la experiencia Toda la cara No se queda en su lado En el lado Las manos de los sueños El aso que coloca ¡Uy uy uy! Resuelve El rito de esta cara ¡Se llama, Lore! ¡Abre! ¡Se abrense, muchachos! ¡Abre! 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 ¡Abre Viene un gran cosa, bien difícil Aerte muchachos El segundo grupo, los caballos de ahora Ábrele, ábrele, ábrele ¿Qué suena caer las olas? ¡Molado! ¡Échale la mano, échale la mano! El compañerismo entre los de a caballo ¡Échale la mano, échale la mano! ¡Échale la mano, échale la mano! ¡Cierra, cierra, cierra, cuidado! ¡Ella se complica en el castaño! ¡Échale la mano, échale la mano! ¡Échale la mano, échale la mano, échale la mano! ¡Gracias! 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 Se fue al suelo, el resbalón en el perder el paso de Ziquino. Primero, con cinta a puerta rápida. Bien mencionamos que era la corrida mixta, en Kevcares todos van a portar cinta, pero también vamos a tener equipo. Russel Ruiz, para pedir ya el acceso de los da caballo. Este bonito asado, un berreto, altarado, capirote, el cual llega con el apodo o el nombre de Dómino. Es el quinto ejemplar de seis que estará presentando Rencho Alegre de Quinchín. Ya los da caballo van ingresando en este segundo grupo, se van hablando, se van comunicando. ¡Gracias! 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 Sobrecito No hay lazo, no hay lazo La madre de este joven El ex rasgo de Medina, Yucatán El apodado cubanito ¡Epa, epa, epa! Se iba quedando en la caballo Exportadores de Juanito ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, 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 epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Para este de doble todo negro! Con eso, con eso de sogas más que es suficiente La colocación de sogas con este Ekeplar De nombre y polvo negro La expectación De este Ekeplar Miraba dentro de este Reductir Que suenan los animales Y suena la trompeta Con esta acarada Interpretada por la marga Taboraz Tormel De Pichayo, Catán Ingresando a caballo Revolera la soga vaquera Va a buscarle Aprendiendo el gatillo Collegando las cintas a todas Prometido Epa, epa Aguas de cielo Con todos los traicioneros Propietar de los hermanos Esparazados La cosa peligrosa Háblele, háblele, háblele ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Háblele la recasa! Y seguimos con la música ¡Háblele la recasa! ¡Háblele la recasa! ¡Háblele la recasa! No te crees, no te crees, no te crees, eres un papel, tu única, solamente Para que se hable alejar, los sacaballos van a ingresar El famoso extranjero de Mérida, Yucatán Ayer le pidió, ¿No te podía dar resultado? Hola, ya le dije, por favor Turísimo, mismo, el buen UnEC, era Yucatán No dijo genre y estaba dormido, cuando llamo, tenía No, ni yo voy Ven de aca UnEC. Calma, quema dondehuichangos ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale de los cuernos